bueno pero primero gracias por tu tiempo por estar con nosotros cuéntame un poco porque el fútbol en la época digamos quizás no estaba tan desarrollado como ahora para las niñas pero por qué se te dio por el fútbol pues en mi caso fue fácil porque en casa mi padre era y es entrenador mi hermano tres años mayor que yo jugaba al fútbol y yo quería hacer lo mismo que hacía él y quería jugar cuando ellos jugaban entonces así empezó mi pasión y después se me dio bien la verdad es que el fútbol tenía talento para para ello disfrutaba muchísimo y era mi hobby porque realmente en aquella época no no era posible el futbolista profesional o al menos tenerlo como opción cuando te diste cuenta que podía dedicarte a esto pues yo creo que con 15 16 años la primera vez que fui con la selección su 19 española ahí empecé a tener más información de ligas en otros países la liga profesional en eeuu y ahí dije bueno si hay algún sitio y hay alguna hay una oportunidad real de ser futbolista profesional esto es lo que lo que quiero ser y es lo voy a hacer todo lo posible para poder conseguir qué fue lo más difícil cuáles fueron las peores barreras que te tocó sobrepasar sobre todo en los inicios donde a nivel social no estaba muy bien visto el que una niña jugase al fútbol yo era la única niña en mi ciudad en mi región que jugaba con cinco o seis años cuando entre mi primer equipo había una norma federativa que prohibía a las niñas jugar con los niños entonces yo entrenaba con mis compañeros durante la semana iba al partido pero me tenía que sentar en el banquillo porque no me permitían el jugar ahí yo creo que fue la primera vez que me di cuenta de que iba a encontrar más barreras fuera del campo que dentro de él tuve que convivir en esos años en los que hasta los 15 16 años que jugué con los chicos convivir con muchos comentarios con muchos impedimentos muchos algunos insultos y sobre todo el crecer sabiendo que qué bueno que esto en algún momento para ti se va a terminar por el hecho de ser mujer luego por suerte no no fue así pero como le sucedió a otras muchas de mis compañeras llegó un momento en el que por desmotivación o por falta de oportunidades no lo consiguieron y dejaron o se dedicaron a otra cosa yo continué con ello y tuve la suerte de poder llegar al máximo nivel ganaste o ganaste casi todo lo que jugaste ligas champions que fue lo que más disfrutaste ya de tu vida profesional para jugar al máximo nivel el poder jugar tres finales de champions el poder ganar una champions será el mayor objetivo en mi carrera porque especialmente en europa creces viendo la champions sabes que es una competición especial que sólo los mejores tienen la oportunidad de jugarla y muy pocos tienen la oportunidad de ganarla durante bastantes años mi carrera y mis decisiones profesionales fueron dirigidas y enfocadas a dónde tengo que estar qué puedo hacer para poder estar en una final y para poder ganarla y cuando realmente te ves allí levantando esa copa la mayor satisfacción de mi carrera al menos a nivel de club luego evidentemente el jugar el el primer mundial de la historia para españa puede representar a tu país en un gran campeonato es algo único y evidentemente está marcado en rojo en mi carrera que que les falta que le ha faltado y que crees que le falta todavía españa para poder ser campeona del mundo que creo que es lo único que le faltaría si esperemos que llegue pronto le ha faltado y le falta un poco un cambio de ese sistema que va en relación con la mentalidad y con la cultura española todavía con un machismo muy marcado no entonces durante muchos años no no podíamos llegar al máximo nivel porque no teníamos las estructuras no teníamos el apoyo suficiente en los últimos años especialmente con la entrada de los grandes clubes masculinos eso ha cambiado de ahí al gran impulso que hemos vivido en españa y ahora yo creo que sólo cuestión de tiempo en estos momentos hay una situación un poco convulsa en la selección con jugadoras que demandan cambios para poder precisamente optar a ganar un mundial y yo creo que en los próximos meses o en los próximos años españa dará un salto también ese sentido y no sé si será este verano o será el próximo mundial o muy cerca pero yo creo que que veremos a una españa campeona del mundo como ves ese tema del problema que le dio la vuelta al mundo crees que se va digamos por el bien de españa para el mundial se va a mejorar o ya no habrá vuelta atrás es difícil de saber tal como está ahora la situación es es complicado porque ha llegado a un punto de un conflicto de que parece casi de un no retorno donde hay dos partes muy distanciadas lo que todos esperamos es que se reúnan que hablen que dialoguen que encuentren una solución común no sé si la mejor para una parte o para la otra pero algo común y que nos permita afrontar este próximo mundial con las mejores futbolistas de nuestro país ese sería el gran éxito para todos y bueno vamos a ver si estos pocos meses que faltan todos y todas consiguen poner los intereses de nuestra nación por delante de los suyos propios estás todavía activa pero estás acá en eeuu viendo un poco cómo se maneja con este plan de la uefa que tiene con los ex jugadores pero tú estás todavía activa estás pensando ya en futuro qué es lo que te gustaría hacer si piensas de esto que te está ofreciendo la uefa bueno la verdad es que es una oportunidad fantástica para crear un una buena network lo primero en los diferentes países en los que estamos incluso dentro de nuestro propio grupo porque seguro que de aquí van a salir grandes dirigentes de los próximos años a nivel de clubes a nivel de federaciones a nivel de organizaciones deportivas pero sobre todo es los conocimientos que sacamos cuando eres futbolistas solo sabes o solo ves la parte del campo del entrenamiento del día a día pero hay mucho más dentro de del fútbol dentro del deporte en general y el poder conocer todo eso evidentemente si quieres tener un impacto en el futuro dentro de nuestro deporte es muy necesario así que este máster es fantástico lo estoy disfrutando mucho y mi primera idea es más encaminada al campo en los banquillos que en la gestión deportiva pero creo que va todo muy relacionado nos tenemos que hablar todos tanto los de arriba como los del campo entendernos y este máster me da la oportunidad de tener una idea general de cómo gestionar y cómo hacer que nuestro deporte vaya a mejor viene ya el mundial está la vuelta de la esquina el mundial femenino qué expectativas tienen de esta copa mundial yo espero o me imagino que los equipos europeos van a dominar este mundial pero siempre está eeuu que sigue estando por encima yo creo que este es el mundial donde todos quieren ganarle a eeuu y demostrar que ya no hay esta dominancia tan importante como lo han tenido en el pasado espero que sea también una fiesta para para toda asia pero especialmente en australia y en no hacer nada en oceanía no sé yo me espero que este boom y este aumento en los espectadores en la gente que ve los partidos por televisión continúe avanzando y sirva para que el futuro del fútbol femenino sólo vaya a mejor tú que jugaste acá y juegas en europa porque la diferencia porque eeuu es tan fuerte cuál es la razón la razón es que empezaron antes decidieron apostar por este deporte antes que en otros países quizás por por su mentalidad más abierta o sobre todo por por la ley del 50 50 en las universidades eso fue un boom para el fútbol femenino para las mujeres en este país en eeuu y han dominado nuestro deporte durante estos estos años que han tenido de ventaja pero hemos visto que en los últimos años esa distancia se ha cortado y como decía antes en europa realmente hay una apuesta importante ahora por el fútbol femenino cuando los grandes clubes masculinos entran también a nivel femenino es muy difícil competir para cualquier otro país así que esperemos que eso sea así y cada vez ese gap se reduzca y algún equipo europeo de cualquier otro continente pueda dominar también a nivel femenino bueno agradecemos mucho pero por tu tiempo sabemos que estás muy ocupada y bueno ojalá que todos tus todo lo que estás haciendo se pueda transformar en el éxito sobre todo para las generaciones que vienen ojalá gracias gracias ya que nos encontraste no olvides suscribirte a nuestra página para conocer todos los detalles de la copa mundial femenina de la fifa 2023 reviviremos las mejores jugadas y tenemos los resúmenes más completos de todos los partidos te esperamos